señores señores aquí estamos zona de aventura hoy vamos a salir un poco del contexto que tenemos siempre de cacería de pesca de museo hoy no hay cocodrilo hoy no hay tiburón o que explico algo nosotros zona de aventura usa el arma de defensa a las tres razón porque rápido puedo sacarla más rápido puedo dirigirme al objetivo más rápido estoy mirando entonces nosotros por recomendación decimos que debe ser a las tres ok siempre por fuera siempre por fuera de la ropa que no se que no moleste la ropa al sacarlo demuestro es sencillo y el agresor sea animal ojalá que no sea persona estamos en zona descubrimos ok paso atrás y ahí estamos ese es el objetivo más nada que eso señores aquí estamos son aventuras e